No, no me ofende Cada quien sus gustos Algo tenía que sacar de ser Dice, saludo para el Pisis Y el Santa Claus de la Cumbia De parte del sonero Saludo para el grupo dinámico Para el Calcio y el Rata Para Sonido Mocampo Dice, yo soy tu mejor Amigo Tenemos un saludo para la descarga trampolera Desde Santa María En el Estado de México Dice, el tema de la cumbia Vamos a complacerlos con esta grabación De la cumbia Somos pocos pero locos Los callejeros locos Tenemos un saludo Dice el señor Pedro Perea Saludo para Sonido La Tumba Sonido Cherokee y Acuario Pisis De parte de DJ Brody Queremos enviar una felicitación Para toda la banda Calacas Que el día de ayer estuvo de manteles largos Allí en el piñón de los baños Bueno, vamos a bailar sabroso Ese tema que nos dice La cumbiamba tropical Voy a dedicar ese tema Muy en esencial Para la gente Que nos está sintonizando A través de la tocada Y un agradecimiento A Pablito Ruiz Saludos Dice Pedro por favor La salsa de la salsa Como tomato de amigo Para DJ Carlitos Sonido Tracks Y la gente de Puebla Bueno, mientras eso sucede Vamos a bailar sabroso El tema que nos dice La cumbiamba tropical Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Oye como dice Ahí va para la descarga trampolera Santa María Tipa Oye como dice Echale sabor Para el lobo azteca Saludos a Uciel A Camila A Nayeli Sayayin Toda la gente de Valle de Aragón Ese Sayas Ahí va para Don Chungi Su pasito de chingle Saludos para los perros Muchis Ahí va para el papi Ringo Que yo contigo quiero bailar Esta es tu llama linda Que yo la traigo de todas Como se me pasa Vamos a bailar Ahí va para el sonido Portugal Allá Echale sabor Allá Con Dice Rocuilo con Fisma Vegeta Ahí va para el Piscis Y la conga Lo mejor del planeta Minus Pedro Pérez La conga Ajá Ese acordeón Ahí va para la conga Ahí va para la conga Oregón Allá nos vemos en el mes de febrero Portland Oregón Con la banda de las leyes Vamos a dedicar ese tema Para la banda de las leyes Ahí va para el Pelón Y toda su banda Nos vemos el día 23 de diciembre Allá en su fiesta Sonido Mafalda Sonido la conga La conga Mix de conga La conga Ajá Dice tanga Viquíni calzón Pedro conga de corazón DJ Carlitos sensación Allá Para el tamo Dice hasta febrero Toda la banda de Puerto La Nóregón Allá Para Abraham Para tesoros musicales Toda la banda de tesoros musicales Ajá Para sensación Alfa B Todos los chicos Alfa Toda la banda de San Andrés Todo TV Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Baila de cumbia Ajá Para morirla en la voz Le parten el sonido a la tumba Para DJ Brody Ahí va para Don Chulli Su pasito de puto Vamos a bailar Este es tu llama El paso que hizo con vos La Miguela Ajá Viernes 23 de diciembre Confirmado Toda la banda Roca Loca Viernes 23 de diciembre Sonido Mafalda El Coloso Pisis Y sonido Mi Mix Pedro Perea La Cumbia Échale sabor Ajá Si pasó al baño Ajá Suban los que menos bregan 100% Coloso Pisis Para el vivo Más conguero El Cacio y el Raca 19 años Ajá Échale pa' atrás Échale pa' atrás Para el famoso barrio Y esa muñequita Para la mocísima reina Ciudad de Nueva York Allá nos vemos Nueva York Allá Para DJ Paso Mix El locutor de la descarga Trampolera Santa María Tipa Vamos a mandar un suben especial Para la señora Celia Y sus chasquitas Ya también ya traigo el mío Vamos a bailar Esta es la muñequita ¿Ya vio que marca es? Los chasquitas Vete pa' acá Vamos a bailar Esta es la muñequita Para los hijos de Esteroni La tumba Coloso Pisis Departes del Brody Para el oso Pachangas Toda la gente de Florida Allá Solo para el Estatónico de Comunicación Integral Hoy para la gente del Estatónico Comunicación Integral La conga y Acuario Pisis Ahí va para el famoso Jaibo Allá en el deck de Monterrey Para su manelón en el Cabezas Solo para toda la banda de el Juve Y en toga Todos los perros muchis Ajá Ahí va para Vicente Y turbide Toda la dinamia Arias Y Atizapán de Zaragoza Según San Pedro Amón y la voz Sonido de la Seducción Sonido Merembó Para la Calaca Díaz Allá Tú ven a cuidar los discos Que le han sacerdado la cola al señor Ajá Para Doña Luluke Se piensa que todos son iguales que usted Para la familia Mejía Hasta Young Girls Nueva York Para la señora Elsa Guirre El señor Adolfo Bravo Bueno, pues el tema que nos dijo La Jumbiamba Tropical La Conga Tenemos un saludo para Sonido Drugs De parte de la famosísima Reina de Nueva York Tenemos un saludo para el Cuervo Para el Prisco Para el sonido Mocambo Dice Estamos comiendo pizza Y escuchando el sonido de la conga Allá en la ciudad de Nueva York Sonido Mocambo Saludo para el Dobby Conga Para el Chores Conga Eso es para el Oso Pachangas Dice Un asesino de Ray Pérez Para El Ivancillo Para el Científico